Detrás de la Ley Policia que joda Un culiao No es la papa Que culiao que soy, que se infarte el conejo Que se caga, que ya me esten lleno con eso de la cara La cara que se haga culiao Eh chato, es verdad eso que esta por ser papá Pero si no es mio, es de mi ex Pero si es suyo mi amor Vamos chato, tenes que reconocerlo el nene, no? Este es de boludo, mira que me enojo, no? Este es de boludo En mi epoca esto no pasaba, que barbaridad Si, tiene razon abuela, es verdad Si, sos un demonio chato, sos un demonio, vos estas loco ¿Falta mucho? No abuela, ya llegamos Tranquilo, ya llegamos Bueno, bueno Que se apuren, que se apuren mi amor Las contracciones son muy fuertes Estas son muy fuertes Si, metile, borado Si, vamos Vamos, vamos Apurá, apurá Vamos bien Vamos bien, vamos Vamos bien, vamos Ya llegamos, ya llegamos Quedate tranquila hija Que ya falta poquitos Ya llegamos Ya llegamos enseguidita Un poquito más, ya está Acá he hecho todo Este es sanatorio Sí, sí, acá he, acá he, acá he Médicos, médicos, médicos Médicos Por favor, médico, che Médicos Prediger o médico medico Medico, Medico, D Medico Ah, no pueden ver Oc medico Un segundito caballero, ya viene el doctor. Pero que chacure nena, ¿o qué es que lo van a tener aquí? Marta, hace algo. Marta, hace algo. ¿Ves? ¿Te pasa? ¿Nunca hace nada? ¡Carnina, 20.000 km de distancia! Bueno, 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 bueno. Me quieren matar, Marta. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Vuelve a usted, tranquila. ¡Qué familia! ¡Qué familia! ¡Qué familia! ¡Ah! ¿Dónde está el médico? ¡Ah! 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 ¡Ahí viene el médico! ¿Qué pasa, Marta? Bueno, vengan, vengan los pacientes, la paciente y la enfermera. Vamos, vamos. Vengan por acá, por favor. Traenla, traenla por acá, vamos, rápido. Además se quedan ahí. ¡Fuerte, fuerte! En la cárcel aciones En la cárcel ¡Qué momento! ¿Cómo vas a hacer el sánico? ¿Qué es el sánico? ¿Qué es el sánico? ¿Qué es el sánico? Esperado nomás ¡No es tuyo, Chato! ¡No seas boludo! ¡Se te va a acabar las jodas! Chato, querido, la criatura no tiene la culpa ¡Hacete cargo! ¿Pero qué no entendés, Chango? ¡Va a andar de nuevo esa loca a España! ¡Mándala de vuelta! Chato, querido, no lo escuches ¡Va a ir limpiarme, en serio, Chato! ¡Va a ir limpiarme! ¿Qué es el sánico? ¿Sí? ¿Mi amiga? ¿Estás bien? ¡Muy bueno, Pedro! Chato, ¿cómo? ¡En mi momento quedamos bajando! ¡Rájito! ¡En mi momento! ¡En mi momento! ¡No lo acaban esperando de estar! ¡No hay chato! ¡No hay chato! ¡Ya susto el conejo! ¡Está tranquilo! ¡Está flaco el conejo, eh! ¡Está flaco el conejo! ¡Está flaco! ¿Qué será? ¿Chato o chasta? Y que sea chata Así pague tanto rastro No hermano, tiene que ser chato papá Semejante demonio tiene que dejar un pollito Machito, aparte yo no me he hecho con uno Como el chavalero papá, o no Que sea lo que sea Pero que sea algo de infinito Ay no sé, para mí me dejaron elegir Marta, que nervio Marta Sí, todo por culpa de ese pelotudo No es momento, no es momento No es momento, no es momento Hace bebé y a la comisaria Pará, no con qué quedá Eh, ve, feliz, boludo Berson, mirá, te podes bien Pará, pará Tranquilo, este no es lugar para estar Apagate que un Firmino Con Arrobatos Arrobatos Yo lo doy Lo kit ¡Qué paso es para descansar! Dere Maarja Te장이 nascemos Adiós.